Y bueno, momento de saludar y le doy la bienvenida y le doy las gracias por aceptar esta entrevista telefónica al rector de la Universidad del Pedregal, Armando Martínez, para platicar del caso de Norberto Ronquillo y otras cosas. ¿Cómo está, rector? Buenas tardes. Anuel, buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Pues bueno, así de bote pronto, ¿confía en que pronto habrá resultados en el caso de Norberto? Bueno, desde luego que están trabajándose todas las líneas de la Procuraduría. Nosotros, pues desde luego, nuestra solidaridad con la familia y esperemos que estas investigaciones den resultados pronto. Eso es lo que nos aseguró la Procuradora, la jefa de gobierno ayer, que va a haber resultados pronto y estamos esperando que se den. Los resultados serán cuando la orden de presión esté obsequiada por un juez de control y esté detenida la persona que sea la responsable tras las rejas. Se manejaba que querían dar una solución exprés al tema. ¿Usted qué piensa, rector? Bueno, nosotros pensamos que la Procuraduría tiene que dar una, no una situación exprés, sino tiene que dar resultados concretos. Y el examen más importante para saber si, sobre todo con el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, pues es que pase la prueba de un juez de control. Entonces, en ese sentido, ellos deben de tener bases sólidas. Se había dicho que iba a haber una mirada externa sobre este tema. Y bueno, pues estamos esperando que se hayan acabado las invitatorias. Nosotros, en lo que nos ha tocado como universidad, pues se ha facilitado todo para que la Procuraduría haya la investigación pertinente. Hemos estado en contacto. Y bueno, desde luego, pues con nuestra solidaridad a la familia de Norberto, que en todo momento, pues nos duele muchísimo la situación por la que están viviendo. ¿Usted sigue en contacto con la familia del joven Norberto? No, nosotros ya no hemos tenido contacto con ellos. El último contacto institucional fue el acompañamiento a Norberto para llevarlo a su casa. Estuvo la directora académica y un grupo de alumnos de la universidad. No hemos tenido mayor contacto con ellos. Hemos estado, pues, centrados y enfocados en vez de por la seguridad de nuestros jóvenes, de los que tenemos aquí en la universidad. Y hemos estado, pues, impulsando el tema de los senderos seguros, de que haya más seguridad en las universidades. Ayer estuvimos 17 rectores en el sector del gobierno, pues, expresando. Hay muchos estudiantes que no se conocen los casos, de que han sufrido asaltos, intentos de secuestro, de extorsión. En fin, una serie de delitos por los que, pues, no tienen nombre ni voz, pero que se han sufrido instituciones grandes y pequeñas. Y estamos nosotros, pues, enfocados en que ningún joven, pues, sea víctima de la inseguridad por el hecho de ir a estudiar en esta ciudad de México. Perfecto. Estamos platicando con el rector de la Universidad del Pedregal, Armando Martínez. Rector, dentro de la junta que tuvieron, la reunión que tuvieron ayer con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, digo, lo que sabemos de la seguridad para los alumnos, que eso ya lo está haciendo la Universidad Nacional Autónoma de México y el Politécnico de estos senderos seguros. Pero, ¿hay detalles? ¿Tiene usted detalles de cómo va a ser la protección o cómo va a ser el actual de las autoridades, pues, para dar protección a todos los estudiantes? No me refiero solo de escuelas privadas, sino también de escuelas públicas de la Ciudad de México. Son temas tan sencillos como desde que funcionan las luminarias, desde que... porque ayer muchos doctores se quejaban que habían estado, pues, viendo cómo funcionan las luminarias, que estén los pasos de cebra teatonales estén perfectamente establecidos, que haya un transporte seguro de las universidades hacia donde puedan tomar un metro o algún medio de transporte que también tenga sistemas de seguridad, que el Ministerio Público sea sensible para tomar los datos de los estudiantes, el mejorar el entorno social de la zona, también, que es un compromiso que se han hecho como rectores. Este es un compromiso de dos días para trabajar en la capacitación de los policías, para que sepan cómo actuar en preservar la escena del crimen. En fin, son una serie de cuestiones que tienen que ver con que las cámaras del C2 y del C5 funcionen, que funcione todo lo que tiene que funcionar. No se trata de poner más policía armada o de todo el tema de la presencia, que la patrulla pase constantemente, que no tarden cinco horas en dar una vuelta a una patrulla de la policía, que haya constante y permanente vigilancia por parte de la policía en las zonas escolares. En fin, temas de verdad muy sencillos, pero que parece obvio, pero se habían dejado de hacer. Y sobre todo, insisto, ya en las universidades públicas estaba trabajando, mucha gente pregunta, ¿por qué son las privadas? No, es que las privadas es las que estábamos siendo excluidas. Y estamos muy pendientes de tener resultados puntuales, estaremos insistiendo en que estos resultados se den. Ahora viene el periodo de vacaciones, que es un periodo muy bueno para empezar a trabajar y que los alumnos en el próximo ciclo escolar tengan entornos seguros para poder ir a la universidad. Pero no se trata nada más de la universidad, sino de toda la Ciudad de México, que los alumnos puedan tener lugares de estartimiento, que puedan ir y venir sin problemas, sin temor a ser desasaltados, secuestrados o perdidos. Que este tema, desde la preocupación de los lectores que estuvieron ayer presentes, desde la propia preocupación de los titulares de las instituciones privadas, grandes y pequeñas que estuvimos ayer ahí, pues sepan los estudiantes que nuestra principal razón de ser es la seguridad, desde luego el interior, que esa ya la tenemos cuidada, pero que también tengan entornos seguros para su actividad académica. Tengo entendido que algunas universidades se comprometieron a brindar, bueno, en primer lugar capacitación y también becas para hijos de policías, para mejorar las condiciones de trabajo de los elementos de seguridad. ¿Es así? Es correcto, es correcto. Prácticamente fue por unanimidad que se le ofreció a la jefa de gobierno, pues eso, que se nutra de los expertos que tienen las universidades para incluso las modificaciones legales que tiene que haber en el sistema de justicia, para capacitar a los policías, pero también le dijimos que sepa, jefa de gobierno, que queremos también colaborar con la policía de alguna forma. Sabemos que los valores de los policías de la Ciudad de México son, pues no son realmente rentables, que no son... Sí, son bajos. ...incluso mismos, ¿no? Comparado con otras entidades, por ejemplo, un policía de la Ciudad de México gana menos que un policía de Monterrey, por decirlo así. Entonces, ¿cómo podemos compensar a los policías para que tengan, pues eso, una mayor tranquilidad? Si tenemos a un policía seguro en su casa, que tiene tranquilidad, que tiene los medios necesarios para tener a su familia en paz, pues en ese sentido el policía va a tener un mejor requisito cuando tenga que defender a la ciudadanía. Y por supuesto que en ese sentido responsabilidad social, las universidades que estuvieron presentes, estuvimos hablando de esos temas, que falta concretarlos en las veces que vamos a estar teniendo periódicamente, pero que desde luego ahí está la disposición de las universidades. No es nada más pedir y que el gobierno me dé, sino también nosotros tener un sentido de corresponsabilidad social con las autoridades de seguridad y para que tengamos un mejor beneficio de la ciudadanía en su conjunto. Pues personalmente me parece una gran iniciativa. Espero que se haga, ¿verdad? Muchas felicidades, la verdad, por tomarla. Pues algo más que quiera agregar, rector. Pues nada más agradecernos la oportunidad y vamos a estar pendientes y por supuesto informándoles de los avances que tengamos en mejorar la seguridad de nuestros estudiantes, de todos los estudiantes de la Ciudad de México. Perfecto. Pues muchas gracias por estos minutos para la segunda emisión de Imagen Informativa. Armando Martínez, rector de la Universidad del Pedregal. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego.